El verano llegó y con él las mejores ofertas para conectarse con la red 4.5 Gen LTE de Claro, Nicaragua en el Festival del Verano Más Hot 2023, donde las y los nicaragüenses obtendrán descuentos, regalías y precios accesibles en equipos celulares, además de shows, de música en vivo y sorpresas para los visitantes. Conéctate con lo tuyo, Claro estará presente en el Festival Más Hot de la temporada, el Festival de Verano Hot 2023, que se estará realizando este 1 y 2 de abril en Multicentro Las Américas. Si usted todavía no tiene las cositas de verano, todo lo que necesite, puede llegar a este festival, lo esperamos, habrán promociones, descuento, pero no solo con los emprendedores, sino también conectados con los y las nicaragüenses. Claro, Nicaragua está teniendo para todos ustedes grandes promociones y descuentos en nuestros equipos y servicios. Así es que los esperamos este 1 y 2 de abril en el verano más caliente de la temporada. Festival Verano 2023 Hot. Los emprendedores que van a estar ahí acompañándonos van a tener precios de verano, muchos descuentos, muchas regalías. Todos los artículos alusivos a esta temporada, ahí lo van a poder encontrar. Las marcas que nos están apoyando también en el evento van a tener descuentos y regalías para los visitantes. Vamos a contar con la presencia de Westinghouse, va a tener ventiladores, va a tener acondicionados ahí exhibidos para que ustedes vayan, coticen y adquieran, verdad, los descuentos de esta temporada solo en el festival más hot de la temporada, organizado por Mil Maneras de Emprender. Para conocer mayores detalles sobre este festival de verano más hot, las y los nicaragüenses deben ingresar a las redes sociales de Claro Nicaragua, arroba Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.